Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Call of Cthulhu Que es este juego que se ve muy oscuro Habíamos quedado aquí luego de entregarle la botella al borracho que está ahí Y yo no sabría Y nos mostraron ese símbolo hermoso Eh Alguien nos está viendo Ok El capítulo anterior El video anterior quedó muy oscuro Le he subido la gráfica Y el brillo al máximo al juego Y aún se ve oscuro Porque este juego es muy oscuro Estoy completamente excitado Ok Cochino Y tengo curiosidad de cómo entrar ahí Ahí no se ve nada Eh ¿Y tú? No podemos vernos hablando juntos ¿Qué es? ¿Qué es lo que estás haciendo? 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 A ver si te veas lo que estás haciendo? A ver si te veas algo, a mí me siento que sí A mi padre lo vio morir y que él mucho y otro Ma'o vio en la sótana del warrior en el basement de la courier la razón de la... más promesa Charles la Charles sería fallar a mi propio legado tengo la tarea de proteger el bien de Innsmouth por lo menos el poco bien que queda ah ok, por eso no se ve, esta parte se ve brillante se ve hermosa, se ve linda en el capítulo anterior encontramos a este tipo que no hablo feo hola Mackey Jack, es bueno verlo una pinta de que hace porno no supongo que no sería albichas solo lo justo, parecía un buen tipo si bien un poco bruto me asusta más un poco extraño sin embargo el primer nacional era una tienda bien llevada ok Mackey gracias adios Jack tenga cuidado con lo que hace mucho cuidado Innsmouth es un lugar peligroso si me di cuenta alguien me está observando no todo lo que viene termina saliendo por la vida pero no creo que no creo que gritarlo por extrañas de información va a romper este caso ok ok quiero ver si esta puerta se puede abrir no hola hola Rebeca el borracho nos dio esta llave llave de la casa de beneficencia así que tenemos que ir por allá también voy a tratar voy a tratar de pasar por lugares así iluminados porque en serio el juego es demasiado oscuro muy antiguo y es oscuro no es que es esto es que es esto es que es esto y creo que la llave abre la puerta que está ahí esta es la tienda el carabinero pesado que nadie me vea no se abre casa de beneficencia de la ciudad y esto que es lo que es parece que esta estructura grandiosa es el orden de Dagon tenemos que cuidar lo que es casa de beneficencia beneficencia ese es un hotel tenemos que buscar la casa de beneficencia tenemos que buscar la casa de beneficencia tenemos que buscar la casa de beneficencia no un cartel estúpido no ahí no hay nada ahí ya no hay nada ahí ya no beneficencia donde carajo está la casa de beneficencia qué es esto El restaurante está cerrado. Un buen bach. Tampoco. Supen. Ahí no se puede salir creo. No creo. Eficiencia. Donde fue que vi eso. Acá se ven eficiencia. Tampoco. No se abre. No se abre. Seguro que lo vi en algún lado. Hay que buscarlo. Donde estas maldita casa de beneficiencia? Uy esto esta muy... Beneficiencia. Donde carajo es? Donde carajo es? El que no se ve. ¿Esto? La mercería está cerrada. La mercería está cerrada. ¿Es la mercería? Esto no sé lo que es. No va a bach. Hola señor feo. Beneficiencia, beneficiencia. ¿Donde carajo está esta hueá? No será esto? A ver. ¿Era la I? No. Lo que no se trata. Opa. Es la llana. Es la llana. Es la llana. Es la llana. De la llana. De la llana. De la tienda de Wade. Eficiencia. Es la llana. Ope. Sí, era aquí. ¿Qué está cargando? Una visita a la vieja ciudad Si te veo con el extranjero, me informaré a la orden No diré nada Señora, ¿podemos hablar un momento? Claro no Está bien Vieja fea Es el que hay acá Un lugar oscuro Es una sensación que me observa ¿Me está observando señora? No me gusta que me observen Aquí no hay nada Hola señor feo Ha bajado en el primer almacén ¿Puedo decir lo que? Ok Esta es la sección de beneficencia de Dios Memoria de la señora Ward Otro lugar oscuro No me encantan estos lugares oscuros No se ven ni un carajo El máximo ¿Quién me está siguiendo? Me quiere tocar el potito ¿Qué fue eso? La comida es rota Pero vamos a morir pronto ¿Tú, anciano, viste eso? ¿Tú, anciano, anciano? No, nada No, nada Estoy solo mirando ¿Qué estás haciendo en la casa de Warren ¿Tú, anciano, anciano, anciano? Este es por el muro y el muro Estoy buscando a Dock Street Está en la parte trasera de la casa Todo lo mismo en este acudirio de moribundo Ventanas selladas con tablón Y toda clase de curiosos Crepitando y arrastrándose alrededor De negros sótanos y buhardillas ¿Cómo le puede gustar vivir en una ciudad como esta, compañero? He estado en lugares más acogedores Creo que haya estado fuera de unos años No va a haber nada Ok Aquí hay un bichito Aquí hay un calzacero Hay un muerto aquí El viejo y desamparado Ay no, está durmiendo Está durmiendo con la cama llena de gusanos Aquí El sueño es inquieto Irregular ¿Qué hay acá? ¿La caja? Nada de interés Ok La persiana está muerta Wow Tienen gente muerta Esto se va a romper No es obtertada No es obtertada Ni obtertada Él trabajó en el 1º Nacional. ¡Para el problema con las preguntas! ¿Por qué hay? ¡Oh, estoy como drogado! ¡Qué carajo! ¡Aló! ¡Hola, pequeña dama! ¡Hola, señor! ¿Son tus padres en casa? Papá está trabajando y mamá está ahí arriba, en el atico. Ella ha estado mal. Así que, ¿cuál es tu nombre, pequeña dama? ¿Ramona? Bueno, Ramona, ¿puedes avisar a tu mamá? No, mamá muerde. Papá dice que tenemos que mantenerla allí, por su propio bien. ¿Qué? Cuando me acerco a la puerta, ella gruñe. No quiero a mi mamá tanto como quiero a mi papá. Olvídalo, Ramona. Realmente necesito hablar con tu papá. ¿Sabes cuándo estará en casa? Pronto, creo. Puede esperar dentro si quieres. Papá no le importa. Estoy haciendo dibujos con mis lápiz de cera. Eso sería genial. ¡Eso sería estupendo! ¡Gracias! ¿Por qué a la mamá la tienen arriba? Vería a comprar el lugar mientras tengo la oportunidad. Nada de interés. Nada de interés aquí. Hermoso dibujo. Voy a ver a la mamá. Una foto muy recientemente. La esquina ha sido... La esquina ha sido... Yo puedo ver a Thomas y Ramona Wade en la foto. No se abriendo. No se abriendo. Una vieja caja de cajas. No se abriendo. No se abriendo. No se abriendo. ¡Ah! Qué carajo. La puerta está cerrada. Aquí está la mamá de la niña. No hay nadie. Va a saltar, ¿cierto? ¿Qué carajo? ¡Mato a la niña! Wow ¿Qué rara era tu mamá? ¿Dónde estoy? ¿Qué carajo pasó? Creo que el papá de la niña llegó y la niña murió. Un diario. No lo vamos a leer de aún. La niña muerta, ¿cierto? La niña muerta. No. 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 No hay tiempo para explicarlo. No. 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 Ese orden. Ok. Mes, día y año. ¿Cuándo nació Ramona? No tengo idea. Eso es lo que pienso Que estoy intentando guardar la fecha para siempre Y negarme a ese error inevitable A veces pienso en matarla Un acto de misericordia Antes de que empiece a manifestar el horror Que Dios me perdone Pero es mi hija Y yo nunca podría hacerle daño Ella no tiene ninguna culpa En todo esto Cuando llegue la hora Ismon será el único lugar Para ella Y hasta entonces yo debo quedarme aquí Para vigilarla Es mi penitencia Mi expiación Por darle vida con Con la madre elegida Después de que ella Se le dé una Si la pena no me mata Mi vida me pertenece una vez más No sé dónde sacaré fuerzas para continuar Ok ¿Y cuándo nació ella? Mi casa está muy clara Dijo mi jefe de policía Adri Marti Blablabla Jefe de policía Blablabla Blablabla ¿Y cuándo nació la cabra de mierda? No se acercará No se acercará Es el libro de Ramona Coloreaba Ramona Un libro que coloreaba Ramona Aquí no está Bueno hay dibujos de Ramona Los dibujos que contiene el libro de Ramona Parecen estar Sacados de alguna pesadilla Es difícil creer Que un pequeño niño Puede imaginar tales cosas Hay dibujos extrañas criaturas Dibujas como Sañas ¿Qué es lo que es una saña? Pero aún así suficiente para Provocar sentimientos viscerales de repugnancia Uno de ellos está dibujado Con la palabra madre ¿Qué significa? ¿Qué significa? Estos dibujos terriblemente extraños Ok Y no hay nada más por aquí Una planta de casa No se acercará Una caja de viejas No se acercará No se acercará Pero no tengo ni idea ¿Cuándo nació la niña? Un viejo caja de viejas Nada de interés La mes, día y año ¿De dónde salgo el día, mes y año? Aquí está esta anciana fea Quiero ver si esto se despejó ¡Eh! Esta Rebeca Jack, Jack Gracias a Dios Te he encontrado La he encontrado Wade ha sido arrestado por el asesinato de su hijo Lo sé Ha sido todo mi culpa, Rebeca ¿De qué estás hablando, Jack? ¿Qué es tu culpa? Había algo en el ático Un tipo de animal Y lo dejé escapar Es todo mi culpa La policía arrastró fuera Wade No tenía la culpa de esto Había hecho algo malo Culpado o no La orden de él hinchará por esto No hay nada que usted pueda hacer Debe haberse llevado un buen golpe ahí adentro Ya que tu cabeza está sangrando Sí, creo que he estado afuera Había un... He visto algo en alguna penda Póngase en la cabeza Te ayudarán a curarse Está perdiendo demasiada sangre No sé si dirá Gracias, Rebeca Creo que tengo una herida en la cabeza Ahí tengo una herida Ahora estoy sano Aquí estaban los dos cuerpos Está cargando ahora Una visita a la vieja ciudad Cada vez que sufren... Oh No entiendo por qué se pega unos segundos Antes de empezar Ah, he vuelto donde estaba antes La parte trasera de la tienda Está abierta Abierta Sí, sí, está abierta Está muy oscuro Maldita tienda No La tienda está muy descuidada ¿Qué es esto? Cuchillo ¿Quién es ella? ¿Usted no parece El tipo de ladrón, preciosa? ¡Jesús! ¡Ey cazado! ¿Quién es tu video? ¿Quién es usted? Jack Walter Detectivo privado Y considerando su reciente allanamiento ¿Qué tal si le hago yo las preguntas? ¿Tiene idea de quién soy yo? No Y en realidad no me importa Mi familia tiene influencia de la orden Así que le recomendaría Que morda De nada Soy de fuerza de la ciudad La orden no tiene nada ¿De verdad? ¿De la ciudad dices? ¡Qué interesante! Soy Ruth Ruth Billingham Es una chica de Brian Eso significa No creo que conozco a ningún Brian Sí, claro Han respondido eso un millar de veces Y personas que mienten mucho mejor El rumor que corre por la ciudad Es que su novio está a manos de la orden No, eso no es cierto Ellos le matarán Es toda idea mía Solo quería volver a empezar de nuevo ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No sé No sé Ustedes es el detective Piensa en algo Estaré esperando fuera de la vieja fábrica De conserva De conserva De pescado las próximas dos noches Cuidado Le encuentres Dele esto Él sabrá que es mío ¿Qué cosa? ¿Cómo se mueve esto? Está bien Está bien Está bien Porque no tengo idea De cuál es la fecha De la niña A ver Esto Una foto de Brian Brom Mensaje Cargador de pistola Quiero ver Tiempo de juego Advertencia en el jefe A ver No, cliente No, mira Es de hoy Dice Esta noche ¿Qué día es hoy? No tengo ni puta idea ¿Qué día es hoy? Siete Un Por A ver Seis de febrero Febrero Podría ser Podría ser A ver Dos Ahora ¿Cómo funciona esto? Dos El Seis De Dos El seis Seis, siete, mil, nueve, nueve, no sé qué año es, setenta y seis. No tengo ni idea cómo funciona esto. Ahora lo pienso, debí haber explorado más. Veamos, pinos. Una caja. Vamos a abrir, excelente. Hay una caja de tónico. No puedo subir esta escalera. Cómo tan estupido este personaje. Chancho muerto. Chancho muerto. No puedo pasar por acá, hay una pared invisible. Y por aquí no hay nada. No, absolutamente nada. No, absolutamente nada. No, absolutamente nada. Necesito la fecha de hoy. Qué mierda de diez hoy día. Hola. En este pequeño lugar. ¿Ten escuchaste de Tomás Waits? Sí, Waits. Seguirá a eso. No abrirá. Estas teléxiones son aquí. Estas teléxiones son todas las que van. Estos datan aquí. Hay alguien Voy a guardar la partida Voy a buscar Algún lugar donde encontrar la fecha de nacimiento de la niña Ya vuelvo Ok, no encontré nada Pero, pero, pero Creo que estoy bien Tengo los primeros dos números y me falta el año Así que hay que solamente intentar y descubrir como carajo funciona esto Dos Seis Uno Cinco No Tengo que haber hecho un error Tengo que haber hecho un error Blablabla Blablabla Esto no era Ojalá pudiera irme Abandonar esta farsa Y bla 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 Ojalá Ayer fue su décimo O sea, doce O sea, doce Mmm... Un segundo año O sea, habría que restar Doce A esto Sería mil nueve Diez Mil nueve Mil nueve diez Veamos Veamos Haría El mes dos Ahí me equivoqué Más dos De el seis De el seis De mil Nueve Diez Nueve Diez Que te jodan A ver ¿Qué sería? ¿Dos? Cinco Ay no No es cierto A ver A ver ¿Qué sería? Al dos Dos Seis Uno ¿Qué paso? ¡Lolet! El Trust El libro tiene un manuscrito de monstruo. La frontera está embossada con las palabras Book of Dagon. Nada emocionante Ok, creo que tengo que irme Ah, me está siguiendo el bicho feo Buenas noches, Joe Es un corvado Estamos en el piso de arriba Con buenos vistos de la ciudad Creo que es genial Suena simplemente estupendo Alguien está bajando Ah, no hay nadie Me guste esta beba Está bien, señor No comienza a parecer divertido por el momento La cara blanca Como el hueso y los ojos negros como el carbón Estoy bien, gracias Es solo el aire marino de estos lugares Me hace sentir mareado A veces el ritmo no es para ustedes Los extranjeros Charly Charly ¿Puedo acompañarme? Necesito decirle algo en privado Disculpeme, señor A la autoridad del ritmo No le gusta ver a la gente merodeando Volveré a verla en breve Hey, el bicho está bajando Ok, según mi visión Esta llave Sirve exactamente para eso ¿Qué es esto? Papeles ¿Sangre? Un hacha cubierta de sangre No voy a tocarlo Ningún libro Y no sé qué encontré Partes de cuerpo por toda la oficina Oh, Dios mío Si, señor Le mostraré su alojamiento He escuchado un asesinato en la casa del viejo White Creo que el viejo idiota mató a su propia hija Y no Manchado de pies a cabeza con su sangre dicen Me tuvieron que arrastrar entre gritos y llatos Cuento con que habrá un linchamiento por lo que ha hecho Está cerrado Puede caminar más rápido, por favor ¿Qué? Aquí esta habitación le hace Aún se le ve pálido, señor Papá tiene que tomarse un descanso Duerma bien Y no se preocupe Y nos data No se�� ¿Los de Ismón? Somos gente tranquila Debe ser muy tranquila ¿Qué fue eso? Encontré esto, manuscrito excesivamente atado grabado con el título libro de Dagon Es una traducción de algunos símbolos antiguos Cartucho de escopeta calibre 20 y 12 La foto fea y evidencia de registro de post-morte Ella era una persona con mucha vitalidad sin duda La mantuve todo el tiempo que pude debido a la música que hacía Qué par de pulmones y cuando hubo acabó Comprobé que aquellos pulmones suyos eran tan preciosos como la voz que producían Quizás sea mejor que los cuide Su hígado también era particularmente dulce Nunca me propuse ir a Nueva York Pero si todos ellos hablan tanto como este Creo que no me estoy perdiendo demasiado Tan pronto como me despierto Vi los cuchillos y enloquecieron Los huesos estaban Es como De lo que masacró Lo que hizo mientras estaba cortando huesitos ¿Puedo dormir? No me siento seguro de ir a dormir No veo nada de uso Sí, yo tampoco me siento seguro de dormir en este lugar Eh, ¿qué fue eso? Ok, hay alguien ahí Estas cosas no se prenden No O sea, estoy encerrado en este piso La habitación está caliente sin abrir la puerta No hay nada por aquí Está muy oscuro, no se ve nada Creo que esto se empuja No puedo empujarlo Es tarde, no creo que sea prudente despertarlo No puedo dormir aquí No, no hay nada importante aquí Entonces, ¿qué hago? En esta habitación hay algo No puedo salir No puedo entrar No puedo entrar Esta oscura es el lugar Y aquí hay marcas No puedo entrar No puedo entrar Es tarde No creo que sería lento La habitación de la habitación La habitación es muy caliente Sin abrir la puerta Una caja vieja No hay nada de interés No, no hay nada de interés No hay nada de interés No, no tengo nada de interés No, no hay nada de interés Pero lo mejor que voy a estar en esta ciudad de Infernal Ok Ahora puedo dormir Hago todo Hotel Grimman Primera hora de la tarde El serismo resultó ser más ruidoso, deprimente y desagradable de lo que esperaba inicialmente. El hedor apescado, podrido cubría el aire, mientras la pobreza y la enfermedad yacen amargando cada calle adoquinada. Solo unos pocos habitantes han sido algo cooperativos. Los otros son evasivos y a veces completamente hostiles. Mi instinto de detective Conan me dice que está intentando ocultar algo. Por supuesto, podría estar prejuzgándolos solo por su apariencia y sus modales. Son casi tan feos como para conseguir que me cree esos cuentos locales de marca de Eastbound. Aún así, he podido hacer algunos progresos. Encontrar a Ruth Willkamp fue un golpe de suerte. Está convencida de que su amante sigue en una pieza y retenido en una cárcel de la ciudad. Rebecca Laune está claramente asustada por algo que ella no parece ser de las cosas asustadizas fácilmente. Pero entonces, supongo que no está lo suficiente asustado como para marcharme. Estoy lo sumamente asustado o asustada. Parece que está más preocupada por mí. Bla, 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 bla. Como un resumen, la Orden de Drago es una religión pagana traída de los mares del sur por Obed-Mar y tal. Aquello no se ha anunciado masacrado por algún tipo de monstruo en 1846. Es todo tan inverosímil. Pero que más podría explicar las cosas, bla, bla, bla. Sea lo que sea, realmente está pasando. No parezco pasar cada noche un paisaje extraño, fantástico. Con edificios inmensos como ninguna construcción que yo haya visto jamás. Y mi cuerpo en los sueños, bla, bla, bla. Estoy tan crispado. Ya. Un mini resumen. Con opiniones del detective. Vamos a ver qué sucede en estos momentos. Supongo que tendría que estar en el hotel. Inicia luego. Eso fue lo del primer capítulo. La gran ciudad de Nacotas. La gran ciudad de Nacotas. Descanse, Jack. Descanse, Jack. Está a salvo. ¿Qué había en la luz, Jack? ¿Dónde quiere ir? Somos su historia, Jack. Y su futuro. Yo no entiendo con el tiempo. ¿Qué son esas cosas feas? Duhlman, ¿dónde has puesto al extranjero? Por el piso de arriba. Habitación 401. Vamos, a por él. Y ahí vienen por mí. Y yo sigo teniendo visiones, recuerdos y cosas por el otro. Desperto. Miren por mí. Cargando. El ataque de los hombres peces. Se burlaba cuando escuché por primera vez que me dice que hay cosas en la humanidad que no se debe saber. Suponiéndose. Oh. Malditos hombres peces. No se olviden. No hagáis ruido. Sí, ya sé cómo escapar. Toma, cógela yo. El tío está cerrando. Está cerrado por la otra. Está trancado por la... Dentro. Está dentro de la pierna. Puedo oírle moverse. Cierra la puerta abajo, maldito idiota. No, vamos, 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 vamos. No, todavía no. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí. No, ciérrate. ¿Por dónde salgo? ¿Qué es eso? Corre, 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 corre. Corre, 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 no, 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 me van a dar. Continúan. Que no sea todo de nuevo. No me salto el video. Ahí, ahí sí. O sea, ya sabemos que hay que botar el mueble. Abrir la ventana. Y hacerlo todo muy rápido. Se viene siguiendo. Por aquí no pasa nada. No, 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 maldito. ¡No, no, no, maldito. Te salvo. No, maldito. No me digáis que están atrás mío Malditos monos están atrás mío Por querer curarme ¿Darte o no esta parte? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Qué tan lento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, shit A ver... Ahí viene, ahí viene Tiene cerradura, carajo No, no Estoy muriendo Me voy a salvar, yo me voy a salvar Creo que tengo tiempo para curarme Que grita tanto, si no le están haciendo nada ¿Me salvo? ¿Me salvo? Sube, sube, sube... ¿Dónde estoy? Está aquí ¿Dónde tengo que ir? Ah, acá Me destruya Ok, vamos a dejar el capítulo hasta aquí Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente capítulo Eh, no me voy Bye, bye